Viene a mostrar mi taller de improvisación que realizo en el Viejo Galpón todos los miércoles. Hoy se nos ocurrió hacerlo acá en la Plaza Seca para mostrar un poco de qué se trata una clase de improvisación. ¿Qué es lo que se puede observar? Bueno, estamos viendo el trabajo de todo el año de los chicos. Trabajamos diferentes técnicas de clown, de teatro, de improvisación, de canto, de pantomima. Trabajamos diferentes técnicas para complementar un trabajo completo y que los chicos puedan tener diferentes técnicas para defenderse en el escenario. ¿Por qué eligieron como escenario la Plaza Seca? Bueno, el escenario de Plaza Seca lo elegí por un tema de que es un espacio no fácil para improvisar porque tenemos diferentes distracciones, autos, gente que pasa, gente interesada, gente no interesada. Y lo que se trata de explotar acá es la creatividad con diferentes factores donde no es favorable para lo que estamos haciendo. Entonces, si pueden realizarlo en este tipo de espacios, lo pueden realizar en cualquier otro tipo de espacios. La respuesta del público es variada. Hay mucha gente que se ríe y comparte con lo que está sucediendo. Otra gente que lo mira de lejos y se ríe de lejos. Otra gente que simplemente lo ve a la pasada. Y cada una de las opiniones, cada una de las reacciones es importante porque muestra un poco el reflejo de lo que se está generando. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta como artista a la hora de hacer una improvisación en un escenario así? Lo más importante es la escucha de mi compañero y no pensar frente al vacío. El improvisador frente al vacío no piensa en la posibilidad de caer, sino en la probabilidad de volar. Y eso es gracias a dejarse llevar y sentirse libre arriba del escenario. ¿Ya está planificado alguna otra actividad de este estilo? Sí, vamos a presentar también en la muestra del 19 de noviembre con todos los talleres del Centro Cultural Maracó. Vamos a estar participando ahí en el cierre de talleres. Y probablemente la semana que viene volvamos a la Plaza Seca.